Sí, la verdad que estando todas las provincias presentes, los embajadores de todas las embajadas argentinas en el mundo y miembros del Gobierno Nacional, con las palabras del Presidente y el Canciller Cafiero, el Gobierno Nacional hoy inició la agenda Malvinas 40 años, algo que la provincia de Reunerio ya hace algunas semanas lo habíamos puesto en marcha. El año que viene se cumplen 40 años del conflicto bélico de Malvinas y el Gobierno Nacional hoy, en las vísperas del Día de la Soberanía Nacional, lanza esta agenda en común, esta mesa de trabajo conjunta interministerial para el año que viene. Cuando hablamos de soberanía, inevitablemente a los argentinos se nos viene a la cabeza la palabra Malvinas y todo lo que eso significa, como dijimos en ocasión del acto aquí en la provincia de Reunerio, Malvinas es algo que une, algo que se nos identifica y una causa común a todos y todas los argentinos. Así que en la misma línea que lo hace el Gobierno de Reunerio, el Gobierno Nacional tiene una agenda para el año próximo, en nuestra provincia habrá muchas actividades desde el propio mes de abril, hasta un congreso grande de soberanía Malvinas y geopolítica sobre el fin del año que viene, así que creo que los argentinos y los reunerinos tenemos el año que viene una materia importante que es los 40 años del conflicto bélico, pero por sobre todas las cosas defender y cultivar la causa Malvinas como algo que nos une y nos identifica como una causa común a todos los argentinos.